¡Suscríbete! Este hombre estaba indetenible, otra vez Oru, que le pone los frenos, con solo 7 y medio por jugar, Oru estaba indetenible en el juego, con el fase, de mano izquierda sin ver, ¡oh, hasta a mí me engañó! ¡Suscríbete! 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 Y Splash, de 3, que le sigue los pasos, Sabocota, sobre la defensa de Charlie, lo durmió con el crossover ¡Uff! ¡Uff! ¡Acabó! ¡Tanto BrahmaLight está nítida! ¡El tiempo venido por el bumper! Gracias por ver el video.